Música Música ¡Suscríbete! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Vamos, brincando, brincando, brincando! ¡Vamos! sopa sopa ¡Vamos, vamos, vamos, отвesteros, cadre tres alcalde! ¡Vamos o no è la chica! Dale, ven, 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 no te pares No te pares, póstelo No te pares Fuego, fuego, se fue ahí Se fue ahí, vamos 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 En la cueva nos paramos y comenzamos a bailar